Lo de la madrugada en San Francisco de Mioján es un hecho violento que lamentamos, que condenamos la ejecución de cuatro personas por otro grupo de armados. Todavía no conocemos las motivaciones, no podemos hacer especulaciones y señalamientos hasta tener mayores indicios. He hablado con la Fiscalía General del Estado para que pudiéramos tener algún comentario inicial, pero no. Es muy pronto, es muy pronto de hacer señalamientos de ejecución entre bandas. No lo hagamos, no lo hagamos hasta que tengamos mayores indicios Es muy raro que grupos de personas en las madrugadas estén reunidos y otros grupos de personas armadas se ejecutan, disparen contra otros. Es muy raro eso también. Pero no fabriquemos tesis anticipadas, porque finalmente el fallecimiento de cualquier persona es muy lamentable. Y hay que investigarlo, lo vamos a investigar. Pronto tendremos, ya en este momento se está haciendo una recopilación de evidencias, de testimonios. Estamos viendo qué posibilidad hay de haber registrado algunos hechos, sino precisamente los hechos de esta ejecución, pero sí los inmediatos anteriores o inmediatos posteriores a través de cámaras y pronto daremos información.